Veo como el águila ese que apareció recién ahí, como la sombra, como la sombra, las alas. Es un carancho, dice acá. Es un carancho. Desimperalicemos al pájaro porque es un carancho. Era una escena de Fellini, nosotros hablando acá de pelotudeces y el tipo ahí. Por el hecho de ser joven uno tiene que ser descalificado, por suerte el simple hecho de ser joven, es decir, vos no viviste esa década del 40, yo no la viví estando ahí, pero la viví desde lo que estudié, desde lo que averigüé y desde lo que emití. Creo que en el lugar donde menos hay que ir a buscar ese público es en el público del tango. Es el público más facho, más reaccionario, más pincha globo. No estoy de acuerdo. Es decir, no está bien. Creo que siempre, son como paradigmas, cuando se va rompiendo hay algo nuevo que vuelve a ser como un inolecto, que se queda dentro de eso. Entonces toda la gente, eso lo vive como algo natural y después va a volver algo que va a volver a romper. Pasa desde Canaro con lo de Caro, pasó con Piazola siempre. En toda la historia de la música como que hubo rupturas para, yo creo que eso es lo que va generando que se siga moviendo la cosa, si no seguiríamos tocando música barroca. Hay una falsa, falsa verdad, una falsa hipótesis. La orquesta de antes era muy escénica y tenía mucha fuerza rockera a un premio al rock. O sea, tanto en el sonido como en la forma corporal expresiva, en un rogero por ejemplo, era muy potente antes. En mucho aspecto en el sonido, intuyo yo que más que ahora. Espero que sea como un mapa simplemente para que ustedes hagan su propio recorrido. O sea, voy a pensar en un oyente que no conoce gran parte de lo que está pasando hoy en el tango. O sea, que también perdonen menos que sí saben lo que está pasando hoy en el tango, pero tal vez se aburran un poco. Creo que hay que dejarse de joder con esto de que para darle comer a los hijos no hay que matar a los abuelos o algo así, que es una cosa que se... Yo creo que sí, que hay que matarlo al abuelo. No hay posibilidad de progresar en el arte y en ninguna otra actividad si no se rompe con lo viejo. Si no se deja atrás lo viejo. Y no hace falta faltarle al respeto a nadie. No hay posibilidad de ser un alabanza y en la otra actividad si no lo siempre centrales. Si no lo sientes, si no lo supone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.